El IBEX 35 ha encadenado tres semanas en negativo después de caer un 0,18% en el acumulado. El selectivo ha cedido este viernes más de un 1% y se ha situado en los 8.622 puntos. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, señala que el mal comportamiento de Telefónica BBVA y Santander hace que el IBEX 35 no consiga registrar un rebote. La banca ha vuelto a ser otra jornada más en lastre para el IBEX 35, aunque el farolillo rojo de la sesión ha sido Mediaset BBVA, ha cerrado con una caída de casi el 3% y Banco Santander de casi el 2%. En el otro lado, Melia Hoteles ha sido quien ha liderado las ganancias con una subida de más del 1%, aunque hay que resaltar que Banco Popular ha conseguido cerrar con ganancias del 0,58% a pesar de ser el valor con peor comportamiento del IBEX 35. Además, Inditex ha sido el único peso pesado del selectivo que ha conseguido cerrar con ganancias. En el mercado continuo, este viernes hay que hablar de OHL que a pesar de tener una mala semana debido a la rebaja de su rating por parte de Moody's, ha conseguido cerrar este viernes con una subida de más del 4%. En el rojo se ha impuesto en el resto de mercados europeos, aunque hay que destacar la caída del 1,75% que ha sufrido el índice italiano debido al mal comportamiento de su sector bancario. Este viernes, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de Estados Unidos siguen siendo los protagonistas. El organismo europeo ha dejado atrás cualquier hipótesis de tapering y el organismo estadounidense dejó el jueves la puerta abierta para una posible subida de tipos el próximo mes de diciembre. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.